Y debido a las fuertes precipitaciones registradas en las últimas horas, el gobernador del estado de La Guayra, Jorge Luis García Carneiro, se dio un recorrido por la entidad para constatar el estado de sí mismo y verificar los trabajos de mantenimiento del estado. Tras las fuertes lluvias y de mentiras, el estado de la emergencia publicado por redes sociales. De igual forma, el gobernador Jorge Luis García Carneiro informó este domingo que los cuerpos de bomberos, Protección Civil, Guardia Nacional Bolivariana y la Zona de Defensa Integral Federal atienden a la población. El gobernador resaltó que la tormenta Karen afectó el sistema eléctrico de Náhuatl y Caraballeda, pero se solventó la situación a pesar de la fuerte lluvia, dijo Jorge Luis García Carneiro durante un contacto telefónico a Venezolana de Televisión.